Y los dejamos con esta noticia desde el eje cafetero. Por primera vez los habitantes de Armenia disfrutaron de un colorido festival de globos que le rindió homenaje al paisaje cultural cafetero. A la actividad asistieron niños y adultos de todo el departamento. Los cielos de Armenia se vistieron de colores desde muy temprano con el primer festival de globos que se realiza en la ciudad. Carlos Andrioli tuvo la fortuna de ser uno de los primeros tripulantes de un dirigible. No, exuberante, la manera como se puede apreciar desde las alturas. El paisaje cultural cafetero en el Quindío no tiene nombre, es indescriptible, es exuberante. En las alturas fue positivo describir el verde del paisaje natural del Quindío. Se ve hermoso, el paisaje es divino, se ve el verde del Quindío que es muy hermoso. Con figuras como el popular Jeet Willis, el pájaro barranquero, mariposas y guacamayas, ejemplos de la fauna local, los globos solares se robaron la admiración del público. Muy, muy bueno, muy bien, muy contentos acá en familia, muy bonitos. De verdad que esto era lo que necesitaba la ciudad de Armenia para integrar un poquito más la familia. Según Luisa León, secretaria de Cultura y Turismo de Armenia, la actividad del vuelo en globos podría reforzar la oferta de atractivos turísticos de la ciudad y el departamento. La idea de esta alcaldía, de esta administración es lograr precisamente eso, que la gente se enamore de nuestro paisaje y que tenga todas las alternativas posibles para venir a verlo. En el festival se presentaron un globo dirigible, 13 aerostáticos y 30 solares.